Yo hubiera sido Si antes te hubiera conocido Seguramente Estaría bailando estar conmigo No como amigo Sino como otra cosa Usted cerca me pone peligrosa Por un besito y hago cualquier cosa La novia suya me pone celosa Y aunque es hermosa No te va a tratar como yo No te va a besar como yo No está tan rica así como yo Ella es tímida y yo no conecta Con la que tengo yo No atrevo a comerme los dos Hoy está guiando con ella Pero después de ver no te hubiera sido ¿Qué hubiera sido? Si antes te hubiera conocido Seguramente Estaría bailando estar conmigo No como amigo Hey, yo te veo y no sé cómo actuar Pepe, pepe pa' con quitarte que me pasen el manual Espero lo que sea Espero lo que sea Yo no me voy a quitar Tengo ver que eso soy Y todo un día me van a mirar Yo me caso contigo Mi nombre suena bien con tu apellido Estoy esperando el primer descuido Pa' presentarte como mi marido Pa' presentarte como mi marido Yo me caso contigo Mi nombre suena bien con tu apellido Estoy esperando el primer descuido Pa' presentarte como mi marido No se ha entendido que No te va a tratar como yo No te va a besar como yo No está tan rica así como yo Ella es timida y yo no con esta Con la que tengo yo Me atrevo a comerme los dos Hoy está guiando con ella Pero después de ver no No te va a tratar como yo No te va a besar como yo No está tan rica así como yo Ella es timida y yo no con esta Con la que tengo yo Me atrevo a comerme los dos Hoy está guiando con ella Pero después de ver no te hubiera sido